...a colocar de nuevo, pero vamos a ver, ahí se va a adelantar Messi El estadio está con Nigeria, siempre está con el más chico, en Brasil y Marruecos estaban con los marroquíes Va Messi con el remate para la Argentina, ahí se va a adelantar 30 minutos se van a cumplir del segundo tiempo, gran ocasión para ganar el Mundial Va Messi, tiol Gol Argentino Messi, una caricia otra vez, una calidad sublime La campeonato, el arquero pensó que Messi iba a repetir, se tiró en ella Y puso la pelota suave, mando Fútbol, y ahí viene ese abrazo tremendo, viene ese salto haciendo la ronda de los muchachos argentinos Y esa música que contagia, el abrazo y el salto del estadio que se despide en el campeonato del mundo Encontramos permanente entre fuerzas para seguir creciendo En que esta no es por la salud que siempre tiene el fútbol argentino para incorporar El partido en Argentina Sala al mutafab al argentino, Messi Wajale Wajizel, lejma el cora, hama el cora también de tarjeta taza y se te la no fíjate que viene la tocó marquez pero no tiene una discusión se le tiene completamente agarrado y le tira encima sin 10 tarjeta amarilla y expulsión tarjeta amarilla leo messi leonel messi el pibe de oro la quinta esencia del balón pie a 11 metros 4 segundo palo bajo palos gran andrés cuando te lo compró el pulso Las patatas del abuelo, no te conformes con otras El abuelo, donde hay una fiesta del valor, ahí está, ahí vive, ahí disfruta la pulga, no falla, coloca al Barcelona hacia la victoria, aniversario feliz en el Camp Nou, 35 de la segunda El abuelo, un po' freddo, un po' freddo, un po' freddo, entrato ahora Messi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!